... ... A ver si son Susana, el problema de una rotura de uña. Pues... Pues no hay gente... No hay gente que se compra un piso a primera línea de playa y le da la terraza para atrás. Hay gente tonta, tonta en España, no, pero si con un espejo se ve tonto, ojo eh, que yo me envío dentro de ellos, yo soy un tío muy tonto, muy tonto, yo nazco más tonto y nazco a hacer nada, pero cuidado, pero cuidado, hay que diferenciar tonto y bruto, es diferente, tonto es el que toma una viga y intenta meter por una puerta atravesada, y el bruto es el que le mete aceite por los bordes y la termina metiendo, esa es la diferencia, y ojo que yo de bruto sé mucho, yo de bruto sé mucho porque todos los veranos de mi infancia los he pasado en un pueblo de Huesca, un pueblo de un tío mío, un pueblo de gente muy bruta, el pueblo se llama al margen, al margen del dolor, al margen de la sutileza, al margen de todo, el nombre lo dice todo, gente muy bruta, tengo buen recuerdo soberano de ellos porque son buena gente, pero muy brutos, muy brutos, yo recuerdo una tarde, una tarde que estaba ahí en el bar del pueblo con mis padres, y viene un amigo de mi padre con los párpados, las cejas, todo esto así, pero tengo quemado, tengo quemado, y le pregunto a mi padre, pero ¿qué te ha pasado Cosme? y le dice, pues nada, que ayer me compré una pescadilla y me la hice para cenar y me dijeron que la tenía que hacer con la cola en la boca, hombre, gente muy bruta, yo recuerdo las tardes, las tardes que pasábamos en la piscina de ese pueblo, pero con los chavales de mi edad, pero qué manera de tirarse a la piscina es esa, pero qué manera de tirarse a la piscina, digo, pero si tiene las mismas piezas que yo, ¿cómo lo hace? pero unas carrerillas, unos saltos, unos de cabeza, otros de bomba, otros de barrigazo, y Jesús, Jesús, tírate, tírate, no seas marica, no seas marica, y yo, no, yo ya mañana, cuando la llenen, no, es que, a decir verdad, es que cuando uno es niño, pues, como que se muerde goma, y que cuando uno ya tiene una edad, pues, se nota que según qué tipo de brutalidades, pues, como que no las puede hacer, por ejemplo, yo me noto a nivel articular, pero también me noto a nivel de la alimentación, yo me cuido mucho con el tema de la alimentación, yo, por lo menos, mastico 20 veces antes de tragar, soy igualito que mi abuelo con los garbanzos, pues igual, no, pero, antes, ahora ya no, antes cometía todo tipo de brutalidades con la comida picante, yo adoraba el picante, era un adicto al picante, yo comía picante aunque decía, sabía que no me iba a poder sentar una semana, pero me valía la pena, me valía la pena, yo, yo picante hasta para beber, yo bebía ron con tabasco, aparte el picante me producía moco, como dedos de pianista, pero me merecía la pena, me merecía la pena, y algunas veces de ir a un mexicano y, venga picante, venga picante, venga picante, venga picante, y me viene una, un día me viene una mujer y me dice, por favor, tiene fuego, y yo, ahhh, y yo, hasta luego, Juana de Arcos, se va ardiendo la pura mujer, bueno. Hay que decir, hay que decir, hay que decir que yo, en mi vida, el picante está muy relacionado con los ponis, y sé, sé lo que estáis pensando, estáis diciendo, este tío es tonto, pues no lo he dicho al principio, no, pero es cierto, el picante, mi vida está íntimamente relacionado con los ponis, y además, pienso, que todo, 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 todas las palabras, todos los conceptos de la vida están relacionados, todos tienen un nexo, no hay gente que os dice, ¿qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? Pues tiene que ver, porque tú te hartas a tocino, te pones más gordo, y ahora de afronta, una cuesta arriba, la afrontas con menos velocidad, pero eso no lo he descubierto yo, todo está relacionado, todo tiene un nexo. Bueno, y ahora, os voy a contar lo que me ocurrió, ese fatérico día, en el que yo decidí, decidí dejar el picante, y qué relación tiene con los ponis. Esto ocurrió hace, hace dos o tres navidades, que nos fuimos los diez colegas a Galicia, a pasar un fin de semana, uno de los colegas era de Almargen, digo, por si nos falta, nos falta acción. Bueno, pues, qué fin de semana nos pegamos, de beber, de salir, de pasear, sí, de pasear. Bueno, y esto fue el último día, que dije, vamos a ir a un restaurante de lujo, vamos a hacer algo típico de allí. Y bueno, y nos fuimos a pegar la gran mariscada. Nos fuimos a un restaurante de alto copete, y, madre mía, qué manera de comer marisco, venga marisco, venga marisco, venga marisco, y venga marisco. Es que no solo me entró gota, es que me llamó mi padre y me dice, Jesús, me duele el dedo gordo hasta a mí. Bueno, una manera de comer marisco impresionante. Es que dejemos sin amigos a la siderita, es que, madre mía. Bueno, y estábamos terminando de comer, y viene el camarero, con la bandeja, y dice, ¡Ah! De parte de la casa, os vamos a invitar a un plato de pimientos del parao. Que unos nos pican, y otros no. Só que, la única cosa, es que a cambio, nos, aquí en Galicia, tenemos un acostume... ¡Uy! Se me está llenando el portugués, ¿no? No, es que, de repente, me han entrado ganas de meter el dedo en el ojo a alguien, y digo, ¡No! Esto es portugués, esto es portugués. Sería un hombre del sur de Lugo. Bueno, y aquí en Galicia tenemos un acostume que la primera persona que toque, o el primer pimento que pique, paga todo. ¡Mira! ¡Mira! Y no se escuchó nada más, todos, el esfínter así, así preto, pero, y unos decían, ¡Pero no! Pero, ya es un pastizal, pagarlo a escote, y ya si lo tenemos que pagar, ya son una persona, pues, se va a tener que pedir un crédito, no va a tener dinero, y dicen del margen, ¡No hay huevos! Mira, no se escucha una palabra más, y lo arco toda la mesa. Y digo, ¡Venga! No quiero ni trampas ni cartón, ¿eh? Todo el mundo mirándonos la cara. ¡Venga! Y a la de tres, nos ponemos el pimiento todos a la vez. ¡No! 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 ¡No De repente vi por pasillo al ley de Murphy, este de las leyes. Jesús te ha tocado. A mí no. ¿Y qué te pasa? Es que me ha acordado de una cosa. Y que me ha dado un sentimiento. Es que cuando era pequeño, mi madre me compró un poni. Y se me ha muerto hace poco el poni no. Y diréis, ¿coló o no coló? Que sí coló. Dos meses después, fue mi cumpleaños, hicieron un bote entre todos. Y me regalaron un poni no. Soy muy bruto, eh. Soy muy bruto. A ver, en realidad, soy más bruto que tonto, eh. Bueno, y para terminar, quería anunciaros una cosa. Es que hace un par de días, me he comprado un piso. Ahí en Torremolinos. A primera línea de playa. Yo he tenido mala suerte y la terraza me da para atrás. Buenas noches. Vamos al escenario, a Ana y a Rubén, para que ya dé comienzo la presentación de Andrés Reina Arbayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!